Música Que tal amigos, espero que se encuentren bien En este proyecto estaremos viendo el proceso de fabricación De esta ballesta artesanal de acero La idea es de hacer algo único, algo personalizado Algo no convencional Que tenga un aspecto digamos, un poco aterrador Como verán aquí le tengo diseñado las formas de las piezas de este proyecto Espero que sea de tu agrado Y no te olvides de dejarme tu like y suscribirte Que esto me ayuda mucho para seguir creando más contenido No te olvides de dejarme tu like y suscribirte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!